El otro día no se te vio bien, hablando de fútbol, ¿no? ¿Crees que sea el próximo partido sos titular? ¿O hay que esperar un poquitito para que te encuentres en tu mejor versión? No, jugué horrible el otro día. No encontraba el espacio, la pelota por ahí se me iba. Me fui con mucha bronca, la verdad, mucha bronca. Entonces, por eso, por ahí, en la semana, se charla, se habla. Y se trabaja más que nunca, porque ya estamos acá, como te dije recién. Entonces, hay que trabajar duro en contra de la vuelta. Y si no me siento bien, darle la posibilidad a otro compañero que esté realmente al 100%. Porque esto es por resultado, anímico, te da confianza. Entonces, está bueno cuando uno no se siente bien, decir, me quedo afuera y que entre un compañero que realmente esté bien. Eso habla bien del grupo. Y yo creo que no estoy bien, entonces tiene que jugar otro compañero. Gracias. Gracias.